Música Bienvenidos en Turismo Argentina, hoy, los premios federales. Música Realmente un placer estar acompañando esta primera edición de los premios federales, un reconocimiento a esta industria que tiene realmente una territorialidad única, el turismo se desarrolla en cada uno de los metros cuadrados que tiene nuestro país y es muy acertado generar este tipo de distinciones, esta serie de reconocimientos a ese trabajo federal que se hace por un turismo que realmente hace grande a la Argentina. Música El federalismo es lo primero, es lo que más defendemos y para Chubut es importante estar en un evento como este. Sabemos la importancia que tenemos dentro de lo que es la actividad turística del país, dentro de lo que es la oferta nacional, así que bueno, con muchas expectativas también. Vamos a ver cómo nos va en los premios. Música Adrián Romero, ¿qué significa para la provincia de La Pampa los premios federales? Bueno, una oportunidad de mostrar el talento, el talento de nuestros prestadores, de nuestros guías y el entusiasmo de ellos mismos por postularse, porque se creen con posibilidad de ser merecedores de uno de estos premios y que bueno, como su nombre lo dice, el federalismo es importante porque participan todas las provincias. Música A toda la actividad turística y más en el ámbito y en el contexto de FIT, que para nosotros es muy importante. Música Para nosotros significa un reconocimiento a la labor de tantos años, de todos los emprendedores y empresarios presentes y realmente les quiero felicitar a todos los organizadores, especialmente a nuestro gran amigo Manuel Sierra. Música Significa siempre un reconocimiento a aquellos que apuestan por nuestro sector, que apuestan por seguir creciendo, que apuestan por la innovación, por ponerle nuevas ideas al turismo y está muy bien que se los premie, que se los acompañe o se los reconozca de todo el esfuerzo que hace todo el sector siempre. Música Y es un espacio donde el turismo vuelve a tener protagonismo, pero protagonismo federal, así que estamos muy contentos y orgullosos de estar y ser parte de este espacio de FETEJO. Música Bueno, la verdad que es una manera también de reivindicar a cada una de esas empresas, de esas provincias que han trabajado por nuestra actividad. Una noche de amigos, una noche en la cual se junta también el periodismo especializado, para poder determinar cómo se van a ir dando los premios a lo largo de la noche. Así que, la verdad que muy contento y sobre todo de ver, repito, a muchos amigos de la actividad, que en este marco de la Feria Internacional del Turismo también se pueda dar los premios FETE. Bueno, es una linda oportunidad para juntarnos todos. Música Mira, la verdad que una acción es que, de alguna manera, visibilizan todo lo que tenga que ver con la calidad, con el desarrollo, con lo que tenga que ver con el crecimiento en esta actividad que tanto hace para la parte económica. Turismo, y esto lo venimos diciendo continuamente, pero no es un eslogan, está conformando cada vez más dentro de la estructura productiva de la Argentina. Y esto, de alguna manera, es el trabajo de municipios, de provincias, de empresas privadas, en un todo, en una articulación que ya siempre se dice de lo público y privado, pero de alguna manera se busca visibilizar a todos aquellos que han logrado, de alguna manera, dar un aporte importante a esta actividad. Hay que visibilizarlo en un país que es difícil premiar a quienes se caracterizan por mejorar día a día sus productos o mejorar sus ofertas. Así que, sin duda, desde FEDECATUR aplaudimos esta iniciativa, sin duda acompañamos esta iniciativa y, sin duda, vamos a seguir estando al lado de este tipo de acciones que van a potenciar nuestra actividad. Gregorio, ¿qué significa para ustedes, para la CAME, los premios federales? Bueno, creo que es algo muy importante el hecho, la CAME como entidad netamente federal, en donde nuclea todo el interior de la provincia y que realmente haya un programa, un medio que distinga eso, creo que esto es haber cumplido un ciclo. Yo la verdad que lo felicito a Manuel por la inquietud y creo que todas las disciplinas deberían tomar este ejemplo. La verdad, desde la federación estamos muy contentos con estos premios, esto de hablar de la federalización del país, desde FEDECATUR estamos trabajando en una FEDECATUR más federal, así que va alineado con lo que se está trabajando y muy contentos de poder participar. Bueno, venimos acá a acompañar estos premios que, sin duda, es un reconocimiento al sector turístico, a los municipios, a los destinos emergentes. La posibilidad de hacer visible también este premio es un reconocimiento al trabajo de muchísima gente, fundamentalmente el sector privado, mucho esfuerzo privado del público, de los municipios que tienen la posibilidad hoy de estar ternados en uno de los premios. Bueno, la verdad es que significa un reconocimiento al turismo federal, a toda la Patagonia en nuestro caso y a todo el desarrollo que significa el turismo para toda la Argentina. Nosotros viniendo de la Patagonia y de lo profundo, nos cuesta mucho promocionarnos, nos cuesta mucho estar en los medios líderes y tener un reconocimiento de los periodistas dedicados al turismo, que trabajan principalmente en Buenos Aires, pero que seguramente tienen representación de todo el país, para nosotros es fundamental y nos ayuda mucho a seguir potenciándonos. Manuel Sierra, ¿qué significan los premios federales, esta primera edición, aquí en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires? ¿Un éxito por lo que se vio, por la entrega de premios, el tipo de elección? Los premios federales son un reconocimiento a la actividad turística, o sea, permitir que gente que se la pasa laburando pueda visualizarse y pueda tener un motivo para seguir trabajando. Básicamente quieren ser unos premios motivacionales, porque hay un montón de gente en el interior del país que hace cosas maravillosas y que no las conocemos, y esto fue una forma de demostrar esas cosas que se hacen. Vimos mucha gente emocionada hoy, que no esperaba primero recibir un premio, porque fue una votación de un jurado bastante estricto, si se quiere, pero además vimos realmente mucha gente emocionada que no se esperaba, primero el premio y segundo el tipo de reconocimiento. ¿Por qué habitualmente Buenos Aires no celebra, no entrega premios a gente del interior? Bueno, en principio esto no es Buenos Aires, esto es una empresa que podría estar en cualquier lugar del país, y la verdad es que los periodistas que conformaron el jurado, periodistas especializados en turismo, eran de cualquier lugar de nuestro país. Entonces, eso hizo que los premios federales fueran realmente federales, desde la comida, la bebida, hasta la gente que recibió los premios. La verdad que fue así, bien federal. ¿El año próximo? El año próximo, había que hacer la primera edición para poder hacer la segunda. El año próximo vamos a ver, hay varias provincias interesadas en hacerlo, y yo también tengo muchas ganas de que, por ser federal, recorra todo el país. Felicitaciones por la idea, y ojalá que esto avance en reconocimiento de tanta gente que hace turismo en todo el país. Gracias, y esto es, de alguna forma, como lo dije, es un premio de todos, ¿no? O sea, porque realmente yo hago una parte chiquitita, que es juntar a los integrantes, a los actores, pero todos hacemos esto. Y yo estoy muy agradecido porque hayan participado. Por último, presentaste casi oficialmente a la Cámara de Prensa Turística de Argentina, un emprendimiento que dará que hablar, supongo, en el futuro, ¿no? Yo creo que, más que el hecho de que dé que hablar, a mí lo que me interesa es que se capaciten los periodistas especializados en turismo, y que entiendan que turismo es más que playa y sombrilla. Es lo que genera, la actividad económica que genera esos hechos turísticos. Entonces, armar la Cámara significa poder capacitar en los destinos, poder capacitar en el efecto que produce la actividad turística. Y creo que por ahí es por donde hay que ir. Cámara de Prensa Turística de Argentina